Comenzamos con el plan de comunicación y marketing. El plan de comunicación y marketing es una estrategia de la empresa para darse a conocer entre sus públicos objetivos. Por un lado tenemos la comunicación, que es la parte más orientada a la imagen y cultura corporativa, es decir, a la reputación de la compañía. Por el otro tenemos el marketing, que es más la estrategia comercial, más dirigida a promocionar productos y servicios. Hoy en día marketing y comunicación se complementan, no pueden entenderse el uno sin el otro. Por lo que aquí lo abordaremos como un todo. El plan de comunicación y marketing se puede desarrollar de dos formas, internamente o externamente. Internamente significa que la empresa dedica recursos humanos propios a esta labor. Por ejemplo, lo mejor sería, lo óptimo sería dedicar una persona específica para desarrollar la comunicación y el marketing, lo que vendría siendo un responsable o director de comunicación. Normalmente esto suele ser difícil, sobre todo en una empresa en sus primeras etapas, por lo que la empresa tiene que ir gestionando sus recursos y viendo cuáles puede destinar en cada momento. Hay una segunda opción, que es externalizar los servicios, a través de una agencia de comunicación o un freelance. Esta opción suele ser más cara, pero también viene muy bien dependiendo del momento en que se encuentre el desarrollo de la empresa. A la hora de desarrollar el plan de comunicación y marketing vamos a seguir cinco pasos. Uno, definir qué es la empresa. Dos, señalar los objetivos que buscamos con nuestro plan de comunicación y marketing. Tres, encontrar y definir los públicos objetivos a los que nos vamos a destinar. Cuatro, concretar las herramientas que vamos a utilizar. Y quinto, emprender acciones concretas de comunicación y marketing. Empezamos con la primera etapa, conocer bien la empresa. Aunque parezca una obviedad y parezca que todos vamos a conocer perfectamente nuestra empresa, es muy importante definir qué hacemos, quiénes lo hacemos y cómo lo hacemos. Y dejarlo por escrito puede ayudar mucho. Esto es lo que se conoce comúnmente como identidad corporativa, que va desde el logo, los colores, la tipografía que se utiliza en la empresa, hasta una parte más de cultura y filosofía corporativa, valores, ética, los objetivos que queremos lograr, la responsabilidad social corporativa que queremos alcanzar, entre otras cosas. Lo mismo hay que hacerlo con los productos. Es muy importante saber qué productos tenemos o servicios, a quiénes van destinados, qué tienen de especial, qué innovación aportan, qué necesidades satisfacen los consumidores. Por ello es importante crear un catálogo online o offline, en papel o digital, para que el consumidor pueda ver nuestros productos e identificarse. Con toda esta información podemos empezar a sentar los cimientos de nuestro plan de marketing y comunicación. Nuestra identidad y nuestros productos o servicios será lo que comuniquemos a nuestros públicos objetivos. Por ello, tenerlos bien claro nos ahorrará trabajo y seremos más eficaces a la hora de comunicar. Una vez hecho esto, podemos definir qué objetivos queremos alcanzar con nuestro plan de comunicación y marketing. Los más comunes suelen ser afianzar la marca, promocionar nuestros productos y servicios, incrementar nuestras ventas o posicionarnos en internet o en los medios de comunicación. Cada empresa tendrá sus objetivos y los tendrá que jerarquizar. Hay que ser ambicioso, pero también realista. No podemos empezar con objetivos muy amplios, sino más bien con objetivos pequeños. Por ejemplo, si no aplicamos bien la identidad corporativa, será difícil que nuestra imagen sea reconocida por el público.